Una residencia del fraccionamiento Providencia, en el municipio de Guadalajara, fue objeto de un robo a manos de una banda de ladrones que opera en la zona. Un video de seguridad difundido muestra las imágenes y los rostros de los ladrones que saquearon la vivienda. Los individuos utilizan un auto en color tinto marca Renault y se solicita apoyo para dar con su paradero. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.